Estábamos hablando ayer de la grandeza del fútbol femenino colombiano, no solamente en nuestro país, sino en el plano internacional. Hablamos de la grandeza de la selección Colombia, lo he hecho por los equipos de Copa Libertadores, pero ahora se queda uno corto de palabras. América clasificando, bien porque había una Pineda convirtiendo en el penal definitivo. Deportivo Caña eliminando a uno de los grandes favoritos brasileños, que siempre nos costaba trabajo poder sacar puntos contra estos equipos, contra los equipos brasileños. ¿Cómo crece el fútbol femenino de nuestro país y cómo van escalando, cómo se convierten en protagonistas a nivel internacional? Decía en estos días el asistente del Deportivo Pasto, que hizo parte de la selección Colombia, que para él está claro que Colombia en cualquier momento va a ser campeón mundial en fútbol femenino. Y yo no lo descarto, pilas que no lo descarto. Lo del América, lo del Deportivo Caña en Copa Libertadores, wow, braviando el que sea, bravea la camiseta que sea. No importa la nacionalidad que tenga, creen en lo que tienen, en la capacidad que tienen futbolística y en el crecimiento que tienen. Que de pronto es lo que nos ha faltado en muchas otras situaciones. Creen en lo que tenemos y es lo que tiene la selección Colombia, lo que tiene el Deportivo Cali, lo que tiene América en la parte femenina. Ahora se vienen juegos importantes, Deportivo Cali, tiene una nómina competitiva, ojo, pilas, y linda Caicedo. Linda Caicedo que está haciendo historia con selección Colombia. Y América con un grupo un poquitico mayor, pero con una capacidad, una experiencia total para afrontar este tipo de eventos. ¿Y por qué no soñar con una final? ¿Por qué descartar una final que hay de América? Estar en grupos diferentes, ¿por qué no descartar una final? Alguien me decía en estos días que lo manifestaba en zona libre de humo. Ah, ya elevaron, ya están hablando de final colombiana. ¿Por qué no? Es que yo no tengo miedo de hablar de una final colombiana cuando se habla de fútbol femenino. A mí no me da miedo. ¿Por qué sé que ya no le va a dar miedo? ¿Por qué sé que ya no arrugan? Muy bien, estos 120 segundos fantásticos, maravillosos, de un América ganador, de un Cali ganador, y una selección Colombia creciendo. Las mujeres sacando la cara. Un abrazo, que tengan una feliz tarde, y ojalá esa final soñada se dé.